Amigo, gran partida, va a ser esto, una revancha de una partida brutal que se jugó, y el mostro, con las niñas Garman, con muchísimos fans, con el esoterismo, saludos para Gervasio Sandoval, Federico Francisco, Gitanín de los Voces Verdes, Gitanín, Trilzi con la Patagonia, Genesis Ventura, Cucurela, Santiago Morales, el Tano Cocinero, que te has escrito que dice que sos un monstruo, Pacundo, Gonzalo Palen de García de California, Santiago Morales, a Genesis Ventura, a Lucía Galindo, todos fans de griegos, Lucía Galindo, sí señor, de España, Ojalde, está Porlan afuera, los fans de Porla son, Pietro Lazo, Lucca Gadores, saludos para el Califa, Pan de Larry, ya empezamos con las pelotudeces, ya empezamos, y eso, volver, si podés instalar, que fea esa, monstruo, no te vemos bien, esta no pinta para tabla, no te vemos bien monstruo, ese caballo que te metieron, es un cáncer, y tiene más palma, dejá eso quietito, afirmalo como un recuerdo, no me instalan, ¿por qué lo vas a hacer si me instalan después? muerte, bueno monstruo, en cueros el monstruo, en pantaletas ahora, si te lo ves a mamá, si, 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 arrimaba a mamá la fiesta, yo no lo que haría, y bueno, y después veo, primero me voy a llevar, si, si, mamá se impone, bueno monstruo, está bravo esto, el monstruo está con el rey bastante abroquelado, mirá, de la escuela del escorpión, ojilla, huir, no voy a casa, si, ligá los burros, ah no, me voy entonces, metete como un tijer ahí, volver, ya me vas a bailar, barón, bueno acá hay que romper algo, si, el tablero, no estás bien monstruo, yo sabía que te iba a jugar eso, y ese estaba bien, ah con el rey güerina hay que abrir, hay que abrir, parejo de tiempo ahora, el monstruo que manda el procesador de apuro ahora, mirálo, silencio maestro, usted está afuera, abrilo, mirá lo que quiere, primero esa, peón adelante, esa, y eso, obligando a comer, obligando, si, si, comé nomás, tenés todo, con el gir, comé, ay, mirá la zarpa del diablo, de Damocles, de Damocles, y luego clavando, clavando lo que es y está en el aire, está en el aire, pero, se me dicen amigos, muy activa esta tribuna, es cuestión de jugar, es cuestión de jugar, grandes conceptos de griego, de los libros de Perdomo y de Larry, defendete monstruo, eso cae, eso cae también, está todo tocado, todo en el aire, mirá, la entrega, no sé, te van a dar un Jackie, como y tapo, qué pasa, saque este, tapo, y qué hace con eso, no sé, quiere hacer, quiere hacer un pasaje a la India, a ver, qué haces ahí enfermo, otro peón, enfermo le dice, enfermo le dijo, un haque por si es mate, otro haque por si es mate, oh, levantarte, bueno, mirá, 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 jugando con fuego, con fuego, volvés, volver, mirá, comida, y no comes aquel pincho, pero qué psíquico, vos, vos decís que el monstruo no ve nada, yo digo que el monstruo no ve nada, pieza de más, por toda la presión, por dar un yaki, no, nada, esos dos peores te van a dar la partida, si no, solo luchando por la gran pirateada, no comió el monstruo lo que tenía que comer, y se nos va a llamar ahora, no comió lo que tenía que comer, es un hackeador, 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 cuánto va a aguantar acá, difícil, difícil, se nos va al monstruo, se nos va al monstruo, 23 segundos, 23 piratealo monstruo, que es lo tuyo, no, imposible, qué hace con esa torre, imposible llegar, qué hace con esa torre, no llego a ningún lado, este, ah, mira, ese no fue el monstruo en una gran partida, ganó bien Facundo acá, bueno, fue eso,